Cierre de actividades en las distintas filiales de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF. Bueno, la verdad que fueron intensas las últimas actividades del año, donde se graduaron más de 3.000 alumnos en más de 100 filiales. Realmente tenemos que celebrar esto porque hemos incrementado nuestras actividades con respecto al año anterior, con respecto a la convocatoria en los torneos, en la asistencia con la cantidad de competidores a torneos que fuimos invitados, a masterclass, cursos y exámenes en un 30% con respecto al año 2014. ¿Con logros a nivel local, nacional e internacional? Desde el punto deportivo sí, con muchos logros desde esa faceta, en los tres ámbitos, nacional, internacional y provincial. Pero el taekwondo no solamente pasa por la competencia, tenemos otras actividades muy importantes como son los desfiles, los masterclass, las exhibiciones, las clases grupales, los campamentos, los exámenes de graduación y bueno, los cursos internacionales que hicimos. Así que es un todo que por supuesto nos fortalece, nos forma y nos hace creer en que el futuro va a ser mejor todavía. Hoy era una filial que te toca muy de cerca, Marcos Luján. Exactamente, estamos cerrando este gran ciclo 2015, muy contento por la cantidad de alumnos. La verdad que desbordamos por la cantidad de alumnos a ser examinados y por eso determinamos hacerlo en dos grupos, uno por la mañana y el otro por la tarde. Así que bueno, estamos llevando adelante el mejor examen del año ya que los alumnos trabajaron con pasión, con entrega, con trabajo en equipo como mi maestro acaba de mencionar. Entonces eso realmente, desde mi punto de vista y estando a cargo, hace que esté sumamente orgulloso de ellos. Tu presencia motiva seguramente a los más chicos y a estos jóvenes. Sí, seguramente. Estamos hoy acá acompañando a mi maestro, a mi colega Marco Luján, pero sobre todo disfrutando de una gran jornada de examen. Los alumnos son excelentes alumnos, tienen una técnica muy buena, así que más que acompañando, disfrutando de esto. Gracias. 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 Gracias.